Desde México 86 que los videojuegos representan el espíritu del mundial en sus pantallas. Como la vista cenital del Tekken World Cup del 86 hasta FIFA Brasil 2014, cada cuatro años teníamos un juego específico para cada copa, y en la época de las consolas teníamos que comprarlo aparte. Por primera vez no habrá un lanzamiento especial para el Mundial Rusia 2018, sino que llega en el formato DLC, contenido descargable, y más sorprendente aún, de manera gratuita para todos lo que compraron el FIFA 18 tanto en Xbox One como en PlayStation 4 y Nintendo Switch. Para bajarlo en consolas de última generación paréntesis que abre PS4 y Xbox One, tendremos que actualizar el juego a su última versión con un parche que pesa aproximadamente 5,50 GB que puede tener un tiempo considerable de descarga dependiendo de nuestra conexión. Una vez completado vamos a tener en los menúes clásicos de FIFA 18 las opciones de FIFA World Cup Rusia 2018, el FIFA World Cup Ultimate, sim, partidos amistosos y los torneos online con los equipos de la Copa.